Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. ¿Para qué comemos? La respuesta parece muy obvia, por supervivencia, pensarás, pero lo cierto es que hay otras muchas razones que nos impulsan a consumir alimentos. Comemos también por placer, por apetencia. Usamos la comida para celebrar, para huir y escapar de situaciones incómodas, por ansiedad e incluso para combatir el aburrimiento. A través de la comida nos permitimos o nos negamos, nos reafirmamos, nos castigamos. Y es que, aparte de comer alimentos, nos comemos también nuestras emociones. Para hablar de nutrición y emociones, he invitado hoy al podcast a Paula García Bernácer. A Paula García Bernácer. Ella es nutricionista, coach de salud holística certificada y experta en alteraciones de la conducta alimentaria. Autora del libro Esclavos de la Comida, divulgadora en redes y creadora del programa Armonía, donde ayuda a personas a reconciliarse con la comida, a encontrar el equilibrio y la armonía interior. Bueno, Paula, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Miriam. Un placer. Bueno, Paula, la verdad es que tenía muchas ganas de tener esta charlita contigo, porque creo que haces una muy buena labor combinando esas dos partes en las que eres experta, ¿no? Por una parte la nutrición, por otra parte el coaching, que yo creo que tradicionalmente los expertos en nutrición pues se centran un poco en dar como unas pautas, una lista, ¿no? A lo mejor una dieta. Y, sin embargo, yo me he dado cuenta de que al final las persiguios no buscamos solamente información, ¿no? Supongo que hay que ir un poco más a la motivación, a las razones intrínsecas que todos llevamos ahí dentro. Qué importante es de aquí el coaching también. Sí, totalmente. A ver, es verdad que durante unos años, sobre todo con el boom de la cultura dieta, pues parece que se limitó mucho a los nutricionistas a la dieta para perder peso y ya está, ¿no? Pero, bueno, la nutrición va mucho más allá. En realidad lo que buscamos es de la manera en la que la persona se sienta mejor a todos los niveles a través de la elección de los alimentos, ¿no? Y la escucha. Entonces se hace una labor más allá, pero sí que es verdad lo que tú dices, que durante unos años es como que muchas personas nos han visto como dieta para perder peso, ¿no? Y sí. Pero, bueno, lo dicho, va mucho más allá, sí. Hay que ver, ¿no? Hay que preguntar mucho. Preguntamos un montón de cosas en las consultas, ¿no? Pues para ver qué puede estar sucediendo, si va a ser viable, qué puede estar sucediendo, si va a ser viable para una persona. Muchas veces mentalmente decimos, sí, 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 puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacer este objetivo. Y luego lo probamos y nos damos cuenta de que no era coherente, que era demasiado lato, hay que bajar un poquito la expectativa, hay que dar pasitos pequeños, ¿no? Para que la propia persona se dé cuenta que al dar esos pequeños pasitos lo consigue y esto le ayuda a reforzar su autoestima y seguir caminando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vamos allá. Sí, hablabas de escucharse, que yo creo que es algo fundamental, una pieza clave del puzzle, ¿no? Sí, porque como que hemos vivido mucho tiempo en piloto automático y quizá tengamos que desactivarlo, ¿no? Es como que siempre se nos ha inculcado el comer a unas ciertas horas y, bueno, tus niveles de hambre muchas veces no son los mismos todos los días. Entonces, qué importante conectar con esa necesidad fisiológica y no tanto con la emocional, ¿no? Total, cultural, pues se establecen como unos horarios. Parece que todo el mundo en España a las dos haya que comer, ¿no? A las dos, a las dos y media. Y es verdad que es adecuado tener unas rutinas. Porque tú imagínate que tú un día dirás, pues hoy como a las once. Mañana como a las dos. Pasado como a las cuatro. Esto pasa un poco el fin de... Los fines de semana nos levantamos más tarde, podemos diferente. ¿Qué pasa? Que si el fin de se alargara más días, tú notarías que afecta a tu patrón saludable. Porque digamos que las personas necesitamos unas rutinas, ¿no? Pero dentro de esas rutinas, si yo a las dos no tengo hambre, puedo sostener el hambre, o sea, puedo sostener el tiempo, quería decir, perdona, y darme quince minutitos más. Y ver dentro de quince minutitos cómo está mi depósito de gasolina, que en este caso es el estómago, ¿no? Vale, ¿cómo siento mi estómago de lleno en este momento? ¿Lo tengo preparado para comer? ¿Cómo lo tengo? Del uno al diez, ¿cómo de lleno lo siento? Pues lo siento. Del uno al diez, ¿cómo de lleno lo siento? Pues lo siento bastante lleno, en un siete. Vale, puedo esperarme quince minutitos a ver si me baja ese llenado y ya hay espacio para esta nueva ingesta, ¿no? Como pararlo un poquito. O, para no romper mis rutinas, imagínate que luego yo voy a trabajar y este es el tiempo que tengo. Yo tengo un break a las dos y luego trabajo. No voy a estar hasta las ocho sin comer, ¿no? Esto también es, pues, ser un poco precavido con uno mismo, cuidarse, ¿no? Y decir, si van a pasar ocho horas y no voy a poder comer, voy a comer algo. Pero voy a ajustarlo al hambre que siento ahora. Si me he traído un plato de paella y en este momento no tengo tanta hambre como para esto, pues me como medio. O me traigo, o si estoy en casa, me preparo algo más pequeñito, algo que sienta en ese momento, pues, que va a ser más llevadero para el hambre que siento, ¿no? Sí, un poco yo creo que aplicar a veces el sentido común, que es lo que más nos cuesta, porque es el menos común de los sentidos, ya lo dicen. Y luego también como hacer caso a esos disparadores, ¿no? Los disparadores, ¿no? Que muchas veces están ahí de, bueno, cuando te conoces un poco más a ti mismo y estás conectado contigo, te das cuenta de qué ha sido lo que me ha llevado, ¿no? A comer quizá un poco peor hoy. Ha sido un mal día en el trabajo. Ha sido, pues, no sé, una discusión con mi pareja. Ha sido que veo comida que sobra. Una mala planificación a la hora de, bueno, no tener preparada la comida y haber picoteado antes. ¿Cómo esto nos puede ayudar también un poco para anticiparnos, ¿no? Para la próxima vez no caer a lo mejor. Totalmente, totalmente. Además, lo que has dicho es algo que es súper importante, ¿no? Es como identificar el detonador. Al principio lo hacemos todo como muy automático, muy automático. Pero conforme, pues, esto una va tomando más conciencia, pues, se va dando cuenta, va pudiendo identificar cuál ha sido el detonador. Y entonces, a partir de ahí, como yo luego suelo sentirme culpable cuando he hecho esta conducta compulsivamente, ha sido esto que ha sucedido, ¿no? Esto que ha sentido y no he sabido cómo gestionar de otra manera. Porque al final, culpamos a las emociones, pero no son las emociones. Es la dificultad, las pocas habilidades para gestionar la emoción, ¿vale? Pero no la emoción en sí. Entonces, bueno, yo me doy cuenta de este disparador y veo de qué manera puedo resarcir el daño que me ha ocasionado. ¿Me ha ocasionado daño esta conducta que he tenido con la comida? Sí. Vale, ¿de qué manera puedo ahora reparar esto? ¿Hay alguna cosa que pueda hacer que me ayude a sentir mejor en este momento? Tomar una infusión digestiva. Vale. Irme a dar un paseo al parque que tengo debajo. Me voy. Digamos que esta sería una compensación saludable para una misma. Y no el decir, pues, ya no ceno. Pues, ya no como mañana en todo el día, ¿no? Es como me castigo. Lo he hecho mal y entonces me castigo, ¿no? Es como, vale, hay algo que se ha activado y entonces me castigo, ¿no? Es como, vale, hay algo que se ha activado que en ese momento no lo he sabido hacer de otra manera. Me siento a la culpable, pero hay algo que me ayude en este momento a resarcir este daño que siento que me ha ocasionado a mí misma o a otra persona. Imagínate que esta conducta también le ha afectado a una segunda persona. ¿Hay algo que pueda hacer yo para tratar de suavizar eso con esa otra persona también? Y esto te lleva a la acción, a la responsabilidad, ¿no? No te quedas ahí atascada en la culpa, que es una emoción muy pegajosa de malestar, ¿no? Sí, ese juez interno que todos llevamos dentro ahí, ¿no? Y la responsabilidad me parece clave. Al final, cada uno es responsable de su propio cambio. Por mucho que un nutricionista esté contigo para ayudarte, para darte esa información que a ti te falta, al final eres tú, ¿no? Que se tienen que poner esas zapatillas para irse a correr o hacer ejercicio. Eres tú quien mete los alimentos en su cuerpo. Y sobre todo, yo creo que también el para qué, ¿no? A mí me parece fundamental. Desde qué lugar nos estamos relacionando con la comida o para qué queremos ese cambio. Porque yo creo que tiene que haber una motivación lo suficientemente grande para que el cambio sea mantenible a lo largo del tiempo. Si tu motivación es a lo mejor perder unos kilos para una boda, vale, los vas a perder, pero después a lo mejor no es suficiente para que sea a largo plazo. Totalmente. Necesitas conectar en los momentos difíciles, tener presente cuál es tu objetivo, ¿no? Tenerlo, yo muchas veces digo, escríbetelo. Póntelo en la nevera. Ponte ese objetivo realmente. O sea, yo estos pasos los doy para esto. Pero primero hay que ver muy claramente cuál es el objetivo real, porque muchas veces es perder peso. Y chimpún. Pero va más allá, porque tú estás sufriendo con esto. Hay más cosas, ¿no? Tener presente, por ejemplo, imagínate que un día te da mucha pereza cocinar. O sea, imagínate que un día te da mucha pereza cocinar saludable o nutritivo, ¿no? Al llegar a casa de un día de trabajo. Recuérdate en ese momento, ¿no? ¿Para qué querías hacer ese cambio de alimentación? ¿Es lo que le darías a tu organismo después de un día duro de trabajo? ¿Una comida rápida, poco nutritiva? Toma tu decisión. A lo mejor si tienes el cartelito, te recuerdas que después de un desgaste, de un día difícil, justamente tu organismo lo que está necesitando es que lo nutras, ¿no? Entonces, bueno, te conecta también con la responsabilidad. Tener eso presente, ¿no? Los carteles. Sí. Yo creo que las visualizaciones son súper importantes y ahora justo me acaba de venir a la cabeza una imagen que circula por internet, en plan que la ponen en la nevera, que es un poco un meme de no es hambre, piensa en la operación bikini o algo así, ¿sabes? Entonces, desde aquí, este tipo de mensajes también como que me dan un poquillo de cosilla, me dan un poquillo de cosilla porque, claro, en qué medida también conectan con esos cánones de belleza. Muchas personas hemos caído en esa trampa de, bueno, de querer perder peso simplemente por una cuestión estética o por incluso ligar más o agradar a otras personas. Ya no es tanto desde ti, ¿no? No es como un desde qué lugar lo haces, es algo improvisado, es algo meditado, es algo que parte de ti, proviene de otras personas. Qué importante también hacerse estas preguntas. Súper importante, súper. Es cierto que a lo mejor cuando no hemos tenido una autoestima, pues sí que buscamos que los demás nos quieran de alguna manera. Y si perder peso, yo en esta sociedad en la que vivo, que se aplaude la pérdida de peso y la delgadez, pues creo que me va a hacer más valiosa, y hago entre comillas que no se ves, pero lo digo para que se escuche, ¿vale? Que quieres ser aceptada y estar integrada en la sociedad, pues busca esa vía, ¿no? Y al final yo creo que todos estamos un poco afectados por todo esto de la operación bikini, hacer burla, ¿no? De cuando se sube de peso tal. Y bueno, esto es algo que poco a poco, pues entre todos vamos poniendo nuestro granito de arena para que desaparezca, ¿no? Porque todas las personas merecen, tengan el cuerpo que tengan, vivir de la manera en la que quieran, vestirse de la manera en la que quieran y ser las personas que les dé la gana ser. Entonces, bueno, esto es un trabajo que, como digo, a todos nos afecta y es nuestra responsabilidad también. Sí, totalmente. El tema de la aceptación. Leía también en tu Instagram una de las publicaciones que hacías, algo así como, acepto que en este momento de mi vida no acepto mi cuerpo, ¿no? Es como, al final, yo creo que es un continuo viaje de autoconocimiento que vas pasando por distintas etapas cuando a lo mejor has tenido una relación mala con la comida y que hay momentos de, bueno, de altibajos, de montaña rusa. Hay veces que te sentirás más a gusto con tu cuerpo, otras que no tanto, pero al final también somos humanos, ¿no? Y esa vulnerabilidad hay que aceptarla. Totalmente. Si es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, el otro día en una sesión del programa, una de las clientas me decía, es que yo pensaba que tenía que gustarme todo de mí y yo le dije, ¿pero cómo? Pero si es que estuvimos hablando, ¿no? Así como explorando nuestras propias experiencias incluso y tal. Y me decía, ostras, ¿cómo me ayudas saber que tú me estás diciendo que tú tampoco estás todos los días a gusto en tu cuerpo, que no te gustas todos los días? Digo, es que eso nos pasa a todas las personas. Lo que pasa es que desde fuera a veces, pues, esta propia cultura piensa que las personas delgadas se tienen que encantar o tienen que estar encantadas de sí mismas, pero no están haciendo, ni que están viviendo, ni que están sintiendo, ¿no? Es cierto que hay muchos más mensajes que recaen sobre las personas con sobrepeso en esta sociedad, pero al final, muchas veces un post que leí el otro día también que me encantó fue como, qué suerte que esta persona haya nacido delgada. Bueno, o no, no sabemos lo que hay dentro de esa persona, ¿no? Es como que se adjudican, se atribuyen determinadas cualidades a las personas solo por ser delgadas y también a las personas gordas solo por el hecho de ser gordas, ¿no? Y no es así, todas las personas tenemos días que nos levantamos y decimos uff, hoy no me gusto, esto es humano, o hoy no me gusta cómo me siento en la ropa, no me encuentro cómoda en mi cuerpo, me noto el vientre hinchado, ¿no? Una típica frase que es muy común, ¿no? Esto no pasa a todas las personas en algún momento. Lo que pasa es que la diferencia es que a lo mejor hay personas que lo aceptan y aceptan que pueden convivir con momentos más desagradables y con momentos más agradables que no todos los días, no todos los días nos sentimos a toque y súper bien, sino que es parte de la vida, pero no es patológico. Sí, totalmente, qué importante también visibilizarlo, ¿no? Porque al final lo normalizamos y entre todos empatizamos, porque dices, Jolín, me resuena lo que dice esta persona, ¿no? No estoy loco, no estoy loca, no es solo mi caso. Y luego también hablabas, bueno, pues eso, la gordofobia, yo creo flacofobia también, porque es que es lo que tú decías, ¿no? Que hay muchas personas en cuerpos más delgados que a lo mejor por sociedad es como que... ¿Cómo se puede quejar de estar delgado? Ya, pero es que hay personas que también lo pasan mal precisamente por no llegar a ese peso. Y es curioso encontrarte las dos caras de la moneda, como hay muchas personas que recurren, pues eso, a la restricción, al no permitirse comer para no subir de peso, y otras me he encontrado que también tienen un tremendo estrés, porque tienen que, a veces al día, se tienen que obligar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para llegar a un determinado peso. Es que, claro, esa parte no se visibiliza y está ahí. Sí, eso está ahí. Lo que está claro, como te comentaba antes, es que en el caso de la gordofobia, es lógico porque, claro, a las personas gordas se les oprime muchísimo y se les excluye. Es decir, ¿cuántas, sabes, pues a lo mejor para ir al tren o para ir al avión que han tenido que pagar dos asientos? ¿Por qué? Si yo soy uno, ¿tú sabes cómo puede hacer sentir eso a una persona? ¿Sabes? Entonces hay situaciones que es verdad que recaen mucho más sobre las personas gordas, porque hasta el sistema sanitario, yo recuerdo una persona, ¿no?, que le costaba quedarse embarazada, como a muchísimas mujeres delgadas, pero esta persona tenía sobrepeso. Pues cada vez que iba al ginecólogo y a sus médicos, eso es por el peso, y 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 eso es por el peso. Y al final era un bombardeo. Que ella, ese estrés, o sea, es que no, no vivía, no podía vivir tranquila, ¿no?, con todos esos mensajes que estaba recibiendo. Ella comía saludable. Y decía, entonces, ¿qué más tengo que hacer para bajar? Si yo veo que mi cuerpo está aquí, está aquí estancado, yo como saludable, yo tengo buenos hábitos, pues este es mi peso, ¿no?, este es mi cuerpo. Entonces, claro, hay veces que hasta el propio sistema sanitario está muy influenciado por todo esto. Entonces, al final, las personas gordas, cierto es que tienen muchos más mensajes que les hace conectar con mi cuerpo no es válido, y mi cuerpo no es correcto, y mucha insatisfacción corporal. Pero es verdad que también las hay delgadas, y que hay mujeres delgadas que se odian, y que rechazan sus cuerpos también por sus experiencias vividas o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, al final, hacer un juicio por la apariencia es muy simple, es muy simplista. Se reduce a la apariencia, solamente, ¿no? Las personas dentro tienen mucho más. Sí, es complicado lo del tema de la gordofobia, porque, claro, a mí me venía a la mente, ¿no? Por un lado, es verdad que hay muchos más indicadores que se nos escapan de por qué una persona tiene sobrepeso. Puede, yo que sé, haber problemas de fondo también, emocionales y demás, y que por algún motivo no esté perdiendo ese peso. Pero también me conecta con otro lado, ¿no?, de la moneda, de hasta qué punto, también en los medios de comunicación, muchas veces se ponen, a lo mejor, como curvis, personas que a lo mejor sí que es verdad que tienen, bueno, un índice de obesidad y ese mensaje que a lo mejor se pueda normalizar en la sociedad va un poco en contra de, bueno, de un modelo saludable. Es como el Gin and Jan, ¿sabes? No sé hasta qué punto cómo encontrar un equilibrio en eso. El Gin and Jan, ¿sabes? No sé hasta qué punto cómo encontrar un equilibrio en eso. Es difícil. Claro, pero tú piensa una cosa, que esto se ve mucho en redes sociales. Nadie está aplaudiendo que se coma fast food. Nadie está diciendo, sí, que la base de tu alimentación sean las hamburguesas de McDonald's, que la base de tu alimentación sea tal, que tus postres sean helados. No, lo que se trata de visibilizar es que las personas tienen derecho a vivir y tienen derecho a comerse una hamburguesa al igual que una persona delgada. Que entre todo en su alimentación. ¿Por qué uno sí y otro no? Tú también tienes derecho, independientemente de tu peso, de comer algo que te satisfaba y de obtener placer a través de la comida. Entonces, yo creo que un poco cuando hay perfiles de no dieta, que luego, yo leo a veces mensajes y vaya tela, también la caña que se mete los haters. En realidad, los no dieta, lo que tratamos es de que todas las personas merecen experimentar placer y todas las personas merecen comer lo que necesitan y quieren. No solo las personas delgadas. Obviamente, aquí lo importante es que las personas en general tengamos un patrón saludable de alimentación. Pero en general, las delgadas también. Hay delgados metabólicamente obesos. Que tú ves su analítica y tienes una analítica muy alterada. Pero por fuera dirías, ah, entonces estás sano. ¿Por qué? Porque la sociedad asocia la salud al peso. Y esto no es así. Hay personas muy sanas que tienen un cuerpo grande. Entonces, claro, la salud no es el peso. Es el equilibrio entre las necesidades diferentes que tiene una persona. Si a ti el hecho de comer ultranutritivo te genera un estrés que ya dejas de salir con tus amigos. No quieres que cocine nadie para ti. Lo quieres controlar tú todo. Te quieres pesar la comida. No utilizas las sartenes por si acaso, este material, no sé qué. Yo compro de tú que tienes todo de sano. Estoy de acuerdo totalmente contigo, sobre todo en esta última parte, ¿no? Porque también me sentí identificada, ¿no? Imagino que lo que yo decía antes, vas pasando por un camino, pasas por diferentes etapas y cuando a lo mejor quieres llevar unos hábitos saludables no habiéndolos llevado toda la vida, pues caes un poco, ¿no? En esta trampa de querer hacerlo todo milimétricamente, que al final eso es un poco pauta también, de, vale, ya salgo por ahí, no tomo nada de alcohol, no tomo refrescos, una botellita de agua, o sea, está bien lo que tú decías, cocinar todo el rato tú, pero a la vez también te genera un poco estrés. Entonces, es ese punto hasta que te equilibras, ¿no? De decir, vale, ya he conseguido perder el peso que quiero, pero por otra parte ahora me da un poco de miedo ser flexible por si lo vuelvo a recuperar, pero a la vez tengo que vivir y es lícito aceptar que el placer con la comida, ¿por qué no? Es que utilizamos pues con las compras o que lo utilizamos con el sexo, con el ocio, con los viajes, dentro de que esté, dentro de unos patrones, yo creo que es más que lícito, ¿no? O sea, claro que sí. No lícito, es que si no generas de placer no comeríamos. Pues al final, y esta es la razón por la que muchas veces cuando se hace una dieta que no te satisface, que no lleva aceite, porque le quitas el aceite, porque va sin sal, porque toda la plancha, todo crudo, todo tal, y a la persona no le satisface, le da igual comer que no. Hay muchas personas que en ese momento le da igual comer que no. O lo otro que suele suceder es que como no le está satisfaciendo, como no le está cubriendo esa necesidad, empiezan a aparecer antojos más recurrentes por alimentos muy palatables. Porque necesitas experimentar placer con la comida. Nada, te tiene que gustar lo que comes en tu día a día. Te tiene que producir placer. Tienes que decir, ay, me encanta esto, me gusta. A veces no me tiene que encantar, pero me gusta. Porque si no te gusta, si no te genera insatisfacción, no te lo comes. ¿Qué hacen los niños cuando no les gusta un plato? No quiero. Y no se lo comen. Y como los libres, te lloran, te lo escupen, no lo quieren. Y a las personas nos pasa lo mismo. De adultos nos tiene que gustar. Entonces, es encontrar ese equilibrio entre cómo ofrecerme la mayor parte del tiempo alimentos nutritivos, porque al final es el combustible que mi organismo va a necesitar para funcionar, de una manera en la que a mí me satisfago. Sí, totalmente, porque imagino que si no te gusta lo que comes, pues al final también aparecen esas restricciones y de ahí un poco luego los atracones, porque todo lo prohibido parece que siempre llama más la atención. Entonces, sí, yo creo que el equilibrio, lo que pasa es que es complicado, porque dices, Jolín, vivimos en un panorama en el que tenemos a nuestro alcance muchos alimentos con un aporte nutricional a lo mejor no demasiado alto, o sea, un poco alimentos, es que no quiero decir insanos, pero bueno, tú me entiendes. Alimento de reducción. Alimento de reducción, que además pues son muy baratos. Luego, por otra parte, nuestro sistema cerebral de recompensa, ¿no?, que le gusta todos estos sabores porque son más palatables y es como que encima también te empuja un poquito a sí, sí, tú come de esto, que está bien. y por esa parte, ¿no?, pues también el compensar, el decirme, quiero dar placer, pero a la vez quiero llevar unos hábitos saludables, quiero elegir comida que honre un poco también mis valores, ¿no?, que yo creo que desde ahí es importante. Totalmente, sí, 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 totalmente. Así es, pero bueno, hay más alimentos que dan placer además de los que contienen azúcar, sal y grasa. El tema es, pues eso, es su autoconocimiento con la comida también, es descubrir, es ensayo y error, es probar. Lo que sí está claro y yo lo he visto por un montón de mujeres y personas en general que he acompañado con la alimentación y también por mi propio caso, que cuando tú comes un plato que no te apetece y te vas por la tarde a la calle y pasas por una pastelería o pasas por tal, acabas comprándote alguna cosa que a lo mejor no habrías comprado, pero te queda el rumrum de la no satisfacción con lo que has comido, ¿no? No sé si a ti te ha podido pasar esto. Sí, al final un poco te lo niegas, te lo niegas porque dices, no, es como que no puedo, no me permito y al final yo creo que está ahí, o sea, se te queda más en la mente y a lo mejor puede ser incluso peor cuando llegas a casa al no haberlo satisfecho en el momento, yo muchas veces digo que es mejor pasar por una pastelería y puntualmente comprarte algo que a lo mejor tenerlo en la nevera y verlo todos los días porque eso ya, pues no sé, te hace a lo mejor consumirlo más, lo otro es un consumo más puntual, no lo sé, yo pensé que esto es una cosa que depende de cada uno, también le funcionarán unas cosas u otras, pero sobre todo también yo creo que una idea así importante un poco para cerrar, no sé qué piensas tú Paula, pero no utilizar la comida a lo mejor como una herramienta de gestión emocional, lo que decíamos antes de que a lo mejor has tenido una discusión con tu pareja o has tenido un mal día y muchas veces pues es como que recurrimos a la comida porque momentáneamente nos da esa satisfacción pero al final el problema luego no está resuelto porque el chocolate nunca va a ser la solución a ese problema o las patatas, entonces qué importante también en este sentido un poco combinando ese coaching y esa nutrición pues conocerse también nutrición pues conocerse también para poder gestionar esto totalmente eso es un poco lo que te decía al principio la emoción en sí no es la culpable de que yo haya tenido un atracón o que haya tenido ese comer compulsivo sino el no tener recursos de afrontar esas emociones y de gestionar esas emociones porque si yo no sé qué hacer con la emoción que yo siento de manera automática mi cuerpo me va a llevar a por lo que sí conoce y que sí conoce lo que yo conocí en mis primeros años de edad cuando yo era un bebé mi madre me llevaba el pecho yo lloraba y mi madre al pecho volvía a llorar y no sabía por qué mi madre pero mi madre al pecho y luego chupete siempre boca entonces yo he aprendido que de esa manera yo me puedo regular porque cuando mi madre me lleva el pecho yo me noto más tranquila me noto más segura me noto acompañada me noto con ausencia de dolor entonces el adulto esto sí lo tiene este recurso sí lo tiene lo que necesitamos es que no sea la manera que sabes es comiendo come porque si no necesitas regular la emoción ahora cuando se produzcan muchas veces episodios así tú misma decidirás dar un paso y decir quiero poner solución a esto quiero saber de qué otras maneras yo puedo regular este estrés o estas emociones que siento entonces aprender nuevas carreteras nuevos caminos qué interesante Paula esto de aprender nuevas carreteras nuevos caminos sí yo creo que al final todos nuestros guiones de vida se forman en etapas tempranas de la infancia y bueno hemos asociado al calor de mamá de estar en su pecho y de que nos daba ese alimento que era vital para nuestra supervivencia pero bueno recordarnos que ahora somos adultos y que lo que tú dices existen otras herramientas no solo la comida así que bueno pues para cerrar un poquito me gustaría que nos contaras qué estás haciendo dónde te pueden encontrar dónde te pueden seguir cuéntanos Paula ¿dónde te pueden seguir? cuéntanos Paula sí pues bueno me pueden seguir en la cuenta de Instagram que es arroba paulanutricionicoaching en el canal de YouTube también mismo nombre paulanutricionicoaching en mi sitio web mismo nombre www.paulanutricionicoaching.com y bueno ¿qué estoy haciendo? pues como tú lo has explicado muy bien al principio pues estoy con el programa Armonía divulgo en las redes sociales que está pendiente comenzar un segundo libro con un poco la continuación Esclavos de la Comida que me gustaría ya empezar este año y bueno y ya está esto es ya está que no es poco darte las gracias de verdad por haberte por haber sacado un ratito para compartirlo aquí conmigo yo creo que ha sido corto pero intenso yo al menos me llevo muchas cosas y y nada a seguir porque creo que lo haces súper bien además de una manera súper espontánea natural cercana que creo que eso la gente lo que es la gente lo valora un montón y y de nuevo eso mil gracias Bueno muchas gracias a ti Miriam de verdad por tus palabras y por traerme aquí a tu espacio que que bueno que me ha gustado mucho este este tiempo que hemos compartido muchas gracias pues gracias a ti Paula y a todos vosotros gracias también por estar ahí un día más nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast